Bueno, hola de nuevo, se nos viene el fin de y quiero empezar hoy con una recomendación en formato película que se llama El ángel de la muerte. Esta película se basa en una historia real bastante espeluznante y sórdida sobre un enfermero llamado Charlie Cullien que fue declarado culpable de asesinar a unas 30 personas todos pacientes a los que atendía, pero se supone que la cantidad de víctimas suyas fue 10 veces mayor a este número. La película nos va a mostrar a Amy Logrin, una enfermera que fue compañera de Charlie y que había entablado una amistad importante con él y que fue clave en el desenlace ya que cooperó con los investigadores en este caso. No te creas que por eso estoy spoileando, solamente te estoy contando de qué se trata porque no hay otra forma de contarlo, pero el mérito de esta película está en el clima que crea para poder contar esta historia y cómo apela a lo emocional para que esto llegue a fondo y profundo en el espectador. Importante para ver es cómo los hospitales se protegen a sí mismos y esto resulta a prioridad uno, más aún que la salud de sus propios pacientes. Bueno, resumiendo, esta película logra ponerte tenso en todo su desarrollo, que si bien es lento, no por eso resulta tedioso. Es ideal para mirar con todos los sentidos abiertos y mi calificación para el ángel de la muerte es de 4.3 moscas.